Finalizamos hoy con la tabla del profeta Amós, de esta magnífica colección de tablas del retablo del convento de Dominicos de Carboneras. Una tabla que parece haber formado parte del banco de ese retablo, que en su totalidad podría haber estado formado por tres calles y tres cuerpos. Esta tabla bien pudo pertenecer al lado derecho, al lado de la epístola de su predela. Tras un vano arquitectónico compuesto por un arco rebajado que apoya sobre dos columnas, aparece de medio cuerpo el profeta Amós. Se recorta con un interesante brocado de oro mientras sostiene en sus manos las puntas de una larga filacteria donde leemos Una magnífica colección de este grandioso artista la que hemos podido disfrutar. Juan de Borgoña es uno de los pintores más influyentes de los últimos años del siglo XV y del primer tercio del siglo XVI dentro de la ciudad conquense. Y es sin duda el pintor más importante de la escuela toledana en ese tiempo. Incluso puede decirse que con Pedro Berruguete es uno de los mayores representantes de la pintura de su época. A lo largo de esta serie de programas hemos disfrutado de su estilo tan personal, característico y determinante hasta tal punto que llegó a crear una escuela en Toledo que traspasó su influencia casi hasta la segunda mitad del siglo XVI dentro y fuera de la ciudad. En esta colección hemos visto cómo las actitudes de sus personajes son reposadas, flexibles y muy naturales. Los rostros serenos y presentan tal ensimismamiento que se convierten casi en inexpresivos. Además, destaca Borgoña por la corporeidad, la gracilidad y elegancia que brinda a sus figuras. En sus obras también cobran importancia los paisajes y la luz lechosa y transparente que marca suavemente el claroscuro de las vestiduras y las sombras de los personajes sobre las baldosas. La importancia concebida a la iluminación es una constante más en el arte de Juan de Borgoña en total conexión con Piero de la Francesca o Melozzo de Forli. La luz participa en la obtención de los diferentes efectos, además de realzar la finura y la delicadeza del colorido. También existe una pureza italianizante de los fondos arquitectónicos muy comunes en la obra de Borgoña y los brocados de oro con perspectiva, estos últimos impuestos por la moda castellana. En alguna ocasión, el intenso uso que hace de los brocados y fondos de oro puede llevar a una total eliminación del ambiente arquitectónico. Aunque el estilo de Borgoña parece simple y claro, es el resultado de una serie de influencias flamencas e italianas que ofrecen conceptos estéticos, estilísticos y formales propios asentados sobre unas raíces artísticas flamencas. Con el paso del tiempo, Juan de Borgoña evolucionará estilísticamente hasta conseguir escenas con espacios muy reducidos y con la aglomeración de personajes en primer plano, característica presente en su obra a partir de la tercera década del siglo XVI. Queridos amigos, el ciclo pictórico de las tablas de Carboneras nos ha ofrecido un resumen colosal del estilo pictórico de Juan de Borgoña. Esperamos que hayáis disfrutado como nosotros, transmitiéndoos lo poco o mucho que sabemos de estas tablas. Muchísimas gracias. Gracias.